bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión nos encontramos de pesca aquí en el río torola en el caserío tierra agria departamento san miguel como estamos en esta hermosa mañana aquí bien con todo con un clima señores agradable porque está un poco frío señores pero venimos a hacer una ronconeada señores como pueden ver ya tiramos el trasmayo así bajito al fondo miren hasta llegar hasta allá se miran los flotantes entonces vamos a ronconear aquí un pedrero y el pescado viene a descansar aquí y hacer el ruido sale para adentro quiero contarles que en este río hoy hay pescado en abundancia señores hay bastante pilates bastante mojarra y les cuento señores quiero contarles hoy venimos a estrenar un trasmayo miren un trasmayo ralo maya cuatro y medio miren que solo pescado grande calle mojarra grande pilatea grande y es lo bonito porque el pescado grande tiene que comer señores cabal donceo pequeño solo espina este trasmayo miren es un trasmayo de respeto señores es un regalo un seguidor me dijo don jose ya su trasmayo ya está viejito le voy a comprar uno me dijo de vera si se lo voy a comprar un trasmayo medio para que usted pesque con todos los chilipucos como dicen medio bueno eligió bueno y no no lo dio mentira porque miren señores aquí están miren es un suscriptor bien fiel al canal de don jose y que le gusta el contenido y pues no cualquiera donde se le regaló trasmayo que vale de 150 ya pues arreglados y como está ahorita porque cuando uno lo compra hay que comprar el paño y comprar pues la pinga de la pista de arriba las bollas el plomo el nylon y después hay que buscar a alguien caja hay que buscar a alguien que pueda arreglar trasmayos y pues en todo eso se van 150 dólares pero vale la pena un trasmayo de estos señores porque un trasmayo nuevo y un trasmayo ralo solo pescado grande calle eso es lo bonito señores bueno un saludito para saúl esta california así que saúl vamos a estrenar el trasmayo a ver como sale el trasmayo yo sé que es un trasmayo de respeto señores porque un trasmayo ralo si y más cuando está nuevo don jose como que pega más pescado verdad claro porque no tiene hoyo cabal no tiene agujero bueno mi gente don jose va a comenzar ahí a rongunear hacerle ruido toda esta cosa aquí para que salga pescado para el hondo bueno mi gente martín pescador anda con todos los chilipucos el día de hoy a esta hora mi gente el pescado está en las orillas del río entonces esperamos de que se corra para adentro porque ya como pueden ver está una boya ahí está el trasmayo la verdad mi gente que estamos aquí disfrutando de este hermoso amanecer y de este hermoso paisaje en el río torola mi gente comenten a cuántas personas les gusta este paisaje qué pasó don jose están hablando de la boya es de verdad la asumen ojalá que sean pescado grande don jose y como pueden escuchar mi gente allá al otro lado se escucha que están aporreando maicillos allá en territorio hondureño un saludo para todos los hondureños que son cosas serias para trabajar y don jose que está aporreando para sacar tilapias y mojarra estamos arrongoñando aporreando el pescado y otros están aporreando el maicillo señores cabal y el maicillo si pica si el maicillo es cosa seria pica bastante el aguate ojalá aquella polla verdad don jose como que la asume para ver pescado cuando la polla se menella es porque va a ver pescado cabal ojalá así sea don jose bueno mi gente así que terminamos la rongoneada y vamos a terminar el palo ahí yo sé que va a haber pescado porque las bollas se menellan si ojalá que así don jose ojalá tengamos suerte y este trasmayo nuevo lo de pescado comentarles mi gente que el agua esta bien helada hace un frio de respeto jala don jose esta grande vean 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 esta grande don jose esta grande esta bien amontonada ahí verdad bueno mi gente comenzamos con el pie derecho entonces sigan viendo sigan viendo que aún falta mucho trasmayo que sacar esta grande mojarra a ver ay si esta grande bueno mi gente don jose esta con todos los chilipucos ahí sacando pescado a ver a ver joder pula don jose que grande es a tilapia vean mi gente martín pescador el día de hoy anda con todos los chilipucos agarrando mojarra y tilapia otra más aquí viene haciendo el montón si vaya amontonando ahí otra 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 mi gente miren señores que grande es a don jose buen mojarra yo respeto otra más otra más miren esta con todos los trasmayos don jose este trasmayo si iba a ser una buena estrenada no se le escapa ninguna bueno señores un trasmayo nuevo se ve la diferencia miren si vean mi gente miren la diferencia miren mojarrones pilates buena mojarra viene allí miren señores dos punta aquí va el montón martín pescador el montón va haciendo aquí si don jose tiene mucha suerte mi gente más con ese trasmayo que le regaló el suscriptor hoy si don jose va a agarrar pescado en serio miren las pilates otra vean mi gente tilapión y una mojarra ahí también verdad miren mojarrón hoy si don jose lo fue bien le conseguimos pescado al suscriptor que los mandó a comprar el trasmayo hoy si otra mojarra otra mojarra vienen varias ya verdad vienen varias mojarras pilates y ah 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 hay más ahí el color del trasmayo está bien bonito verdad si el color del trasmayo está bien verdecito como color de la lana eso un color bonito así el pescado se engañan no lo ven mucho bueno mi gente ya aquí ya falta poquito nada más de trasmayo que sacar vienen varias verdad si esta pesca viene será que vienen más de unas 15 si vienen más ah pues si don jose lo fue bien el día de hoy hay otra más está a la orilla ahí don jose en la orilla está mirando una mojarra tremendo mojarrón estaba ahí a la orilla esto pesa esto pesa pollo don jose esto pesa señores este lugar aquí si es vean vean este lugar es un lugar excelente para pescar yvani si porque es un lugar pollo don jose que hay pescado vean realmente tremenda plancha de tilapia miren 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 vivitas vivitas vienen caído con todos los chilepucos señores también don jose que este trasmayo como está nuevo no se le escapa ninguna no cosas serias de trasmayo y solo pescado grande miren miren tremenda tilapia bueno señores así que fue una excelente pesca señores una buena rungoneada de respeto porque miren mojarra mojarras tilapias miren un poco de todo que quede claro así que el seguidor va a estar contento con esta pesca y primero dale gracias a él porque por él estamos con este trasmayo es un trasmayo con todos los poderes señor porque es un trasmayo nuevo que vamos a a traerle unos buenos videos señores unos buenos contenidos regresamos porque vamos a a sacar el pescado con giovanni porque es un poco difícil tenemos trabajo con todos los chilepucos señores bueno mi gente regresamos un saludito a cada uno regalenme un like señores uy bueno mi gente vean todo el pescado que agarró don jose y vean esta chulada de tilapia mi gente miren señores que grande don jose este pescado señores es un pescado hermoso si que quede claro solo tilapia grande miren mojarra y es lo bueno mandar un trasmayo de esta malla porque porque es ralo este regalo que los hizo el seguidor es un regalo buen regalo si en ese trasmayo don jose solo pescado grande se detiene si solo pescado grande como pueden ver miren esta tilapia señores chula de tilapia mi gente miren de la chelona miren ya me iba a espinar miren cuidado cuidado entonces jose pero solo tilapia y mojarra sacamos hoy no sacamos ningún bagre bueno quiero contarles que como hicimos la rugoneada le hicimos por un recodo si por un remance el pescado lo que es la pilapia la mojarra se mantiene más en remance donde está más manso donde hay más piedra porque sale a descansar y a buscar comida el bagre el lugar favorito para él es en chorrera si que quede claro en chorrera en chorrera casi no se puede el bagre porque el trasmayo lo arrastra si entiendes entonces eh es una pesca buena pesca porque agarramos pescado grande si eso es lo importante agarrar pescado grande porque así como estas tilapias si tienen que comer pero el pescado pequeño solo son espinas si de este pescado le vamos a mandar al seguidor que lo regaló el trasmayo se lo merece la verdad porque no cualquier persona no se le regala un trasmayo a uno si y pues lo va a servir de mucho porque recuerde que un trasmayo pues si uno pesca seguido saca bastante pescado si se agarra camarones también cangrejo de todo entonces le vamos a mandar al seguidor y vamos a dar para nosotros para comer también si y también un trasmayo de estos señores se necesita de mucho cuidado para matricilo si cuidalo porque cuando se enredan pedazos de palo hay que tener paciencia señores para no rotarlo se necesita trabajo para matricilo se necesita trabajo para sacar hojas todo eso para tenerlo mire como lo tenemos limpito ahorita acá este trasmayo lo vamos a cuidar señores como cuidar nuestra vida cabal varias personas me comentan señores que que pasa don jose porque es la que nos engorda mire señores el pescado no engorda el pescado lo que trae es muchas vitaminas y muchas proteínas para andar señores altibado eh ayuda mucho el pescado porque porque el pescado es muy vitaminoso señores entonces y no trae grasa no se engorda uno si bueno señores así que fue una buena pesca señores que quede claro miren un pilapión de estos asadito con chilito pata y gallina señores va a andar volando patadas en seco y en el agua que quede claro estamos agradecidos con dios porque lo regalo unos excelentes pescados señores unos hermosos pescados para más decirlo entonces les pido por favor que me regalen un like en este video suscríbanse a mi canal don jose y al salvador new y a la página de facebook pesca con don jose ahí estamos ahí estamos y en tiktok aparecemos como pesca con don jose bueno mi gente llegamos al final de este video y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando don jose suba un nuevo video de pesca así es de que un saludo muy especial para todos y muchas bendiciones hemos llegado al final de este video como pueden ver don jose está con el plumaraje con todo porque porque se le eló el chunchucuyo don jose el pinche frío los atacó señores un saludito para todos ustedes que se lo merecen vamos con todo uy el pilapión con todos los chilepocos señores uy y